Así es mi querida Pau, buenos días y escuchen bien porque en los espectáculos les cuento que un actor mexicano participará en la nueva película de The Terminator, se trata de Diego Boneta, quien da vida a Luis Miguel en la esperadísima bioserie de Netflix. Este actor mexicano compartirá escenas con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton y a pesar de que se conocen muy pocos detalles de este nuevo filme, se tiene previsto su estreno para el 22 de noviembre del próximo año. Tan tan tan, esperamos ansiosos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.